En su lecho de muerte, La Última Curda y Naranjo en Flor fue uno de los temas que papá me pedía, para que se lo tararé. Y hoy lo vamos a recordar acá, en Noche al Dente. Y dice así, empiezo yo. Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, Naranjo en Flor. Y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida, y se marchó. Primero, primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al fin andar sin pensamiento. Perfumes de naranjo y flor, promesas vanas de un amor, que se escaparon en el viento. Después, qué importa del después, toda mi vida es el ayer, que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud, que me ha dejado acobardado, como un pájaro sin luz.